Música Bienvenidos a los servicios informativos de Telemedina Canal 9. Comenzamos. Música Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Medio centenar de aficionados se reunirán a las 12 del sábado en la Plaza Mayor de Medina del Campo para compartir en la quinta quedada de bicis clásicas de los años 80 y fixis, que está organizada por el Ayuntamiento de la localidad y diferentes establecimientos comerciales y hosteleros. Los aficionados se concentrarán a las 12 horas en la Plaza Mayor. Posteriormente realizarán una serie de actividades. Desde el pasado 12 de mayo, todas las empresas, sin excepción, tienen la obligación de registrar la jornada de sus trabajadores. Ante las críticas que ha generado esta ley, Comisiones Obreras de Medina del Campo ha querido explicar desde su punto de vista la necesidad de aplicarla. Esta mañana se celebraba esa doble sesión plenaria donde la polémica surgió en el nombramiento de dos cargos de confianza, uno de secretario de Alcaldía y un responsable de protocolo. Las cifras pasarían de unos 28.000 euros en la anterior legislatura a 80.000 en esta. Allí han estado nuestros compañeros para grabar. Pueden verlo a continuación. Este equipo de gobierno considera que es fundamental para el buen funcionamiento de este ayuntamiento la creación que ya la ha habido históricamente en este ayuntamiento de dos puestos de personal eventual. Recordemos en las legislaturas desde el 99 hasta el 2011 hubo dos puestos eventuales, del 2011 al 2015 hubo también dos puestos eventuales, del 2015 al 2019 ha habido un solo puesto y este equipo de gobierno pretende recuperar ese segundo puesto. No creo que traiga a este pleno de organización dos plazas en las que no se ha dialogado con los sindicatos. No tenemos informe de personal y tampoco tenemos informe de intervención vulnerando los derechos de información de los concejales porque no se nos está explicando de dónde va a salir el dinero que se incrementa de los 28.000 a los 80.000 euros. Entonces, creo que no son formas y no son maneras de traer una modificación del catálogo de personal sin haber hecho la mesa de negociación, sin haber hecho un informe de personal y sin haber hecho un informe de intervención en el que establezca dónde va a salir el dinero. Entonces, nosotros solicitamos que se deje el punto encima de la mesa, que se convoque la comisión de personal, la mesa de negociación, que se haga el informe de personal y el informe de intervención y traigamos a debate este pleno, este punto, que nosotros entendemos que es legítimo que el grupo de gobierno decida cómo organizar su gabinete de alcaldía, pero las formas son importantes y yo creo que es un procedimiento que, como poco, es irregular. Estáis planteando que se contraten a dos personas nuevas con un costo para el ayuntamiento de unos 80.000 euros anuales, es decir, aproximadamente unos 6.000 euros mensuales. Y, por otro lado, estáis presumiendo de una rebaja significativa en las nóminas. ¿Por qué estáis falseando los datos y jugáis a la confusión? ¿Por qué estáis difundiendo en los medios de comunicación que se van a ahorrar no sé cuántos miles de euros si no es cierto? Podría comprender que necesitéis más personal para desempeñar algunas funciones, pero ¿por qué engañar a los vecinos con este falso ahorro cuando la realidad es que vais a gastar más? Desde luego, Medina primero está en contra de que se someta a este pleno el que vaya a haber dos personas, dos cargos de confianza. Entendemos que en el tema de secretaría, históricamente, lo que ha dicho el señor Salcedo es cierto, ha habido esa figura ahí y, de manera esporádica, ha habido esa segunda figura que era más por pagar favores a la hora de levantar manos para acuerdos de poner un alcalde determinado en Medina del Campo que porque realmente haga falta esa figura que ustedes cuantifican aquí con 40.000 euros para el protocolo. Evidentemente, cada uno en su casa organiza como quiere. Sí es cierto que el ayuntamiento no es la casa de un gobierno, es la casa de todos los ciudadanos municipales, pero corresponde al gobierno municipal organizar este consistorio como ellos mejor lo deseen. Y corresponden a ellos porque es el gobierno y es quien ha ganado las elecciones municipales. No obstante, tenemos que decir que las cuantías son muy elevadas. Estamos diciendo que la anterior secretaria de Alcaldía tenía una nómina anual de unos 30.000 euros, aproximadamente, hasta 40.000 euros, 28.000 euros, perdón, hasta 40.000 euros es algo excesivo. En el día de ayer, en la festividad de Santiago, se celebró una eucaristía oficializada por el párroco Fermín Cecilia y, posteriormente, la procesión por las calles del barrio, donde participó la sesión de percusión de la banda Cornetas y Tambores de Jesús Atado y la asociación Camino de Santiago del sureste de Valladolid, para finalizar con una degustación de productos de la tierra y limonada. Y hablando de Santiago, recordamos que la asociación de vecinos sigue de fiesta con un programa repleto de actividades, desde disco movidas hasta juegos infantiles, e informarles que nuestros compañeros estarán allí viviendo la festividad y grabándola para ofrecerles la información de primera mano. Carpintería Metálica JSV 20 años cumpliendo puntualmente con nuestro compromiso por la calidad. Carpintería Metálica JSV patrocina esta sección. Hoy la asociación taurina El Toro de Nava presentaba el cartel en la Casa Cultural de la localidad. Mañana sábado, la localidad de El Carpio celebra el Toro de Santiago con la suelta de dos toros del Cajón por sus calles. Este sábado tendrá lugar la marcha cicloturística entre Majuelos en la localidad de Serrada, que comenzará a las 9 de la mañana. Hoy, desde las 9 hasta las 21 horas en Valladolid, debido a la superación de los valores de contaminación, el tráfico ha estado restringido en el centro urbano. El domingo, día 28, habrá una capea en la finca Cañero con paella en la localidad de Fresno el Viejo. Los titulares de la prensa digital La voz de Medina Digital Comisiones Obreras de Medina del Campo denuncia el fraude a Hacienda y a la Seguridad Social de las horas extras no pagadas. Hoy viernes no se podrá circular por el centro de Valladolid. Serrada pone el broche final a sus veladas culturales. El norte de Castilla La limitación virtual de la velocidad no evita este viernes el corte total en el centro de Valladolid. Fallece un hombre atropellado por su vehículo en un garaje de Segovia. El diario de Valladolid IGEA hace vídeo consejero a un candidato de Baleares que como maroto no salió elegido. Sanidad prevé una desviación de 808 millones de euros en el gasto de este año. Hoy Medina del Campo presenta una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 17. Los cielos permanecerán cubiertos y con rachas de viento que rondarán los 15 kilómetros hora. Mañana seguirán descendiendo ligeramente las temperaturas obteniendo una máxima de 25 grados y una mínima de 16. La mañana de este mismo sábado se presentará con cielos cubiertos y precipitaciones en la franja horaria de las 12 hasta las 2 de la tarde. Al contrario, de mañana domingo ascenderán esas temperaturas llegando a los 28 grados de máxima con cielos despejados pero con la excepción de registrar la temperatura más baja de esta semana la cual será de la mínima de unos 11 grados. En vistas generales, lo que queda de semana se presenta algo irregular con variaciones en la temperatura y con esas precipitaciones que comentábamos que darán lugar mañana. La próxima semana se presentará con una subida bastante alta de temperaturas y con cielos totalmente despejados.